Creo que eso, tu David Behan debería analizarlo. Le mandamos un correo. Le mandamos un correo. Bueno, vamos a una pausa nada más. Antes recordarles que vamos a regresar con los festejos de David Behan y la familia. Y Leonel Mesa está con Antonella. Ey, ey Antonella, ¿qué pasa? Bronceadísima. Y la fiesta, ¿no? Ahí está descalizado, David. El old school con las Spice, ¿no? Con Victoria Behan. Con Victoria. Todo eso viene más adelante. Además, Claudio Pizarro regresó. Con concurso debe estar derritiéndose en este instante. Tú, Claudio, dice. Tú, Claudio. Y todo el resto de peruanos en el extranjero. La Liga 1, los partidazos. Y también con las últimas noticias de que el Memo Salas no sigue más en Alianza Lima. Ya venimos. Gracias. Teledeportes llega gracias a... Es por ahí. Tu esfuerzo vale. Universidad Norberga Biner, potenciada por Arizona State University de Estados Unidos. Bolt, patrocinador regional oficial del PSG. En agosto, llega la más apasionante historia. A partir de hoy, nuestro matrimonio se ha terminado. A Mauli, el mundo se le vino abajo. ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo. Soy mala esposa. Pero ella se levantará. Ahora junto a su hija y a un nuevo amor. Hola, Ishan. Ahora él regresará a su vida, a cambiarlo todo. Misty es mi hija. Su verdadero padre será Ishan. ¡Ishan! Silcita, la sombra del pasado. En agosto, por Panamericana. Acusarnos menos. Escucharnos más. Entender que todos estamos en el mismo equipo es una cuestión de confianza. Los tigres que confían en un futuro mejor, confían sus ahorros en MiBanco. Que tiene un depósito a plazo fijo con una supertasa. MiBanco. El mañana es de todos. El alucinante mundo de los deportes, siempre contigo a través de Betano. La mejor casa de apuestas del mundo te trae. Supercuotas diarias, supercuotas mejoradas y transmisión en vivo. Betano.com. La mejor casa de apuestas del mundo. Pareces mártires en la cocina. Que inician la semana entre lágrimas. Para esos guerreros que enfrentan el terrorífico examen de los lunes. Para esos héroes que se enfrentan a la carga más pesada. Para todos ellos, Ajinomén trae los lunes de sopita. Un día para relajarnos con una deliciosa sopa Ajinomén. Porque los lunes no tienen que ser tan lunes. Tan rápida, tan rica, Ajinomén. Ajinomota. En Perú, lo pequeño es relativo. Como cuando pedimos un toque de comida. Pero hay pollito. Como para tres días. O cuando tu amiga dice, llego en un toque. Y sabes que recién va a salir de su casa. Y cuando decimos que vamos a celebrar fiestas patrias solo un toque. Lo celebramos a lo grande con KFC y sus nuevas salsas. O copa y ají criollo. ¡Viva el Perú! Con las nuevas salsas, con nuestro toque de sabor. KFC. Para chuparse los dedos. Cielo. El agua número uno del Perú. Es la única agua peruana que por su calidad y sabor. Ha sido premiada con la máxima calificación. Tres estrellas en el Superior Taste Awards 2023 en Bruselas. Reconociéndola como un producto excepcional en el mundo. Agua Cielo. Eleva tu vida. Sorpréndete de tu pequeño siempre. Nan Supreme Pro 3. Primera y única con 5 HMOs y nutrientes que contribuyen al normal funcionamiento de su sistema inmune. Cognitivo y metabólico. Ayuda al máximo a potenciar su desarrollo integral hoy y siempre. ¡Hey tú! ¡Sí tú! Que nunca dejas de sonreír. Sublime te trae la promo Sonríe te estamos premiando. Que te regala viajes, gaming, conciertos y muchos premios más. Compra chocolate Sublime. Ingresa tus códigos. Elige los premios que quieras ganar en promosublime.p. Últimos días. Rebajas sobre rebajas. Miles de chompas para mujer y hombre a 39 soles 90. Miles de casacas para mujer y hombre a 59 soles. Ingresa a Palabela.com y encuéntranos aquí. Desde joven he sido tan bueno para el vacilón, pero tan bueno para el vacilón, que mi chapa es el Teotan. Mi secreto es Teotan Plus, la verdadera protección para el hígado. Sobrino, tú también protege tu hígado con Teotan Plus. Para tu familia y para tu casa, solo lo mejor. Por eso a la hora de construir o remodelar, nada mejor que Chema Yolic. Chema Yolic es el pegamento extra fuerte con más adherencia y resistencia para enchapes. Con Chema Yolic asegura una mejor casa para tu familia. Chema, calidad que construye. Todo lo que busco en el maquillaje lo tiene Saison. Bases de alta cobertura que hidratan por 24 horas. Labiales mate por 24 horas que no resecan. Delineado full precisión por 24 horas. Saison tiene todo lo que necesito. Y eso es lo que vale. Saison. Atento a esta jugada. Te llegó un correo electrónico del BCP con un enlace. Te enseñamos a reconocer si la página web a la que te deriva es la oficial. Enviamos enlaces que te derivarán únicamente a viabcp.com o a sus páginas internas. Contigo, BCP. ¿Cómo matarnos si fue un accidente y el chofer se dio la fuga? Pero Vicente... Este lunes... ...vio el auto y reconoció al conductor. Ignacio más cerca de la verdad. ¿Qué coño llegó? ¡El hijo! ¡Free! ¿Qué hace usted aquí? Ella es tu mamá, ¿verdad? Y Vicente correrá peligro. Amarte así. Este lunes a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. Bien, regresamos a esta super edición de Teledeportes. Estamos con la noticia.